Hello, this is Danny Pizzarello from ILS. Bienvenidos, soy Danny de ILS. Hoy vamos a explorar la aplicación que viene con Smart English. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación. En el caso mío, como ya la descargué, voy a proceder a abrirla. Cuando hayan descargado la aplicación y lleguen a este punto, asegúrense de tener internet para que no se vea afectado el plan de datos. Para descargar cualquiera de los niveles, hacen clic en Download y proceden a descargarlos nuevamente. Por favor, asegurarse que tengan un plan de internet, porque si no, acá les va a afectar el plan de datos. Si van a continuar, le dan clic en Yes. Una vez que ya instalen el nivel correspondiente, después de unos 10 minutos, más o menos lo que se demora, les va a aparecer la portada de otro color, como en el caso mío. Vamos a entrar entonces a Smart English 1. Podemos ver los audios. Seleccionamos. Pausamos, paramos, volvemos a donde estábamos. La idea de los audios es escuchar y repetir varias veces en casa para ir mejorando. También tenemos una ruta de aprendizaje digital para cada una de las lecciones con Flashcards, Conversation, Chant, Games. Empecemos pues con Flashcards o láminas de vocabulario. Aquí vamos a poder tener la imagen de la palabra, la pronunciación, la palabra para deletrear, escucho, repito, bag, deletreo, B-A-G, bag, y continúo. Para continuar con las otras actividades, como Conversation, hago clic en la conversación. Escucho, repito, La idea de aquí es escuchar y repetir varias veces para ir mejorando nuestra pronunciación y la comprensión de lo que escuchamos. La canción está diseñada para continuar practicando el vocabulario ya en el contexto de una canción para que mejoremos la pronunciación, para que haya barritmo, para que nos movamos ya sea en la clase o en casa y para que estemos listos antes de clase para poder jugar con la canción en clase. Por último, tenemos el juego de vocabulario, que es un juego de hacer parejas. Crayon, bag, oh, crayon, crayon, bag, ganamos. Como ven, es muy fácil utilizar la aplicación. La idea es que ustedes jueguen con ella y así puedan practicar o se puedan preparar para la clase y cada vez más mejorar su inglés. Thank you very much. Espero que les haya servido la actividad. And see you later. Crayon, y Crayon, chayon,